Acá lo más importante es que el club siga creciendo, y para mí es la unidad. Profe, usted tiene una fecha tope de espera de que se arregle todo, no ha conversado con Esteban, ¿con quién conversó la última vez? ¿Con Esteban o con el doctor Isaac Álvarez o con los dos? No, a Isaac Álvarez lo saludé previo al partido y al final. Con Esteban charlamos ayer, y él sabe lo que pienso, el doctor Isaac sabe lo que pienso, y para mí eso es lo más importante. Por un lado, creo que es la tercera vez que lo voy a decir, en este corto plazo es liga o nada. ¿Para una fecha de espera, no? ¿De su parte? ¿Para tomar una decisión? No, no, primero quiero saber cómo voy a tomar una decisión, si no sé cómo van a estar. Obviamente, Isaac por un lado me dijo que siga, Esteban también, pero cómo voy a tomar una decisión, si no sé cómo va a seguir las condiciones. Yo le decía porque de repente hay otros equipos que están interesados, entonces uno dice, 15 días espero, meses. Con todo respeto, con todo respeto a grandes equipos que puedan estar pendientes de lo de uno, prioridad es liga, por eso quería aclarar eso. Y lo repito, que la prioridad la tiene liga, tengo un sentimiento muy fuerte, me ha dado mucho liga, mucho, y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión. ¿Comercó con Paolo Guerrero? No, no, con Paolo sí, antes de que termine el campeonato, él sabe la situación y después tiene todo el derecho a seguir o no seguir, dependiendo de su contrato. Yo a todos los jugadores he dicho que liga es un gran equipo y que, sobre todo los jugadores grandes, que lo miren, cada seis meses vayan viendo su situación. Pero ojalá siga, estando nosotros a cargo del equipo o no, ojalá que siga porque es un gran jugador. Gracias. Gracias. Gracias.